Gracias por continuar en sintonía del canal del orgullo nicaragüense y si usted está realizando compras de alimentos, preste mucha atención a la fecha de caducidad, pues el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, INDEC, en los últimos días de noviembre realizó una visita a cuatro supermercados de la capital, encontrando que en tres de estos habían 125 productos vencidos o sin fecha de vencimiento, lo que asegura va contra la ley 842 o Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias. Diez, la primera vez, son sanciones administrativas, ¿verdad? Son sanciones administrativas, pero cuando ya son reincidente, le aplican de 100 a 300 unidades de medida. ¿Qué son unidades de medida? Son salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, la verdad, sí, lo que nosotros queremos darnos cuenta, después que mandemos este informe, a ver si realmente van a sancionar a algunos de estos supermercados. Hay que sancionarlos. En México sancionaron a unos supermercados, los sancionaron y los cerraron, porque estaban vendiendo productos vencidos, ya eran reincidentes. Y aquí nosotros, cuántas veces hemos hecho conferencias de prensa y siempre hay productos...